¿Qué es la semana pasada? Así descansabas más las piernas para lo que viene ahora. Yo llegué hasta semifinales y me llamaron de Neuquén y yo cuando me dijeron estaba feliz porque puedo ir a jugar para Neuquén. A competir, que bueno, no paraste de competir porque tuviste también activo el fin de semana, como decías, ¿no? Sí, no paré de competir. Bueno, pero eso es interesante, digo, como para seguir siempre en actividad y no desenfocarte en lo que viene, ¿no? Sí, siempre activa. El sábado tuve también, como ya dije, y ya me voy mañana a jugar el nacional. Yo los dos nacionales que fui fue muy duro porque el nivel era muy alto, se jugaban muy bien. ¿Cuál es la expectativa, digo, participar de la mejor manera, llegar a algún tipo de posición? ¿Qué trabajaron con el profe? Con el profe estamos trabajando todo lo que es coordinación, fuerza, para ya que al nacional ya vaya más fuerte, algo así sería. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo. Estamos trabajando con los chicos, bueno, muy a conciencia en cuanto estamos implementando todo lo que es la parte física, nutricional y, bueno, obviamente deportiva, ¿sí? Muchos de los chicos que están compitiendo estamos trabajando doble turno de entrenamiento, más el gimnasio que, bueno, acá el club nos brinda todas las posibilidades y las instalaciones para que los chicos puedan entrenar, ¿no? Angelina, como te comentaba ella recién, ha sido convocada por la provincia de Neuquén para jugar el nacional sub 10 en el trébol. También nuestro alumno Francisco Galo, él se ganó la clasificación para la provincia de Córdoba. También va a estar participando en el mismo torneo, representando esta provincia. Así que, bueno, muy contentos por los resultados. Y, bueno, también tenemos a Pierina Poletti, que va a participar del G1 en sub 18 damas, en lo que va a ser el próximo fin de en el Long Tenis de Córdoba. Así que, bueno, la verdad que muy contentos. En las etapas formativas ponemos mucha énfasis en todo lo que es la parte coordinativa, desplazamiento y, obviamente, en la parte técnica de los golpes, que es lo principal. Y después ya con los más grandes, bueno, empezamos a trabajar mucho más en la que es la parte física y, obviamente, también lo que es la parte mental, ¿no? Que va conjuntamente con el entrenamiento. Entonces, hacemos técnico, táctico y, obviamente, la parte mental. La participación en estos torneos a nivel nacional, ¿cuánto le suma al chico? La verdad que mucho, porque hacen una gran experiencia, juegan los chicos de todo el país y de mejor nivel. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora para ellos y un crecimiento muy, muy grande, ¿no? A nivel tenístico y también a lo que es a nivel, digamos, personal, en cuanto a lo que empiezan a ver lo que es el desarrollo y la performance, digamos, para trabajar a conciencia y más profesionalmente, ¿no?